hola qué tal compañeros y amigos de youtube como están espero que se encuentren todos ustedes muy bien compañeros mecánicos también amigos sonideros saludos para toda la bandita que se encuentra viendo vídeos en este momento en youtube pues bien amigos como dice el título hoy en esta ocasión les traigo este vídeo acerca del foco de ley speak de lsp de lcp del tablero de un vehículo gol 2 modelo 2010 este pues es muy común que se prenda ese foco por lo regular cuando se funden los focos del stop de la parte de la trasera amigos como yo les he dicho en mis vídeos a no me gusta hacer vídeos que ya haiga en lo que es youtube este vídeo no es no esta falla no la mencionan en youtube este vamos a abrir el switch vamos a encender el carro ahí se queda prendido el foco ahí lo ven ese foco se queda prendido pues muchos lo relacionan con los focos traseros del stop y si se los cambian y se apaga este muchos lo relacionan con el cuerpo de aceleración en mi caso particular nunca me ha dado problema ese nunca se me ha aprendido ese foco cuando hay falla en el cuerpo de aceleración pues les voy a decir otra de las fallas por el cual se les puede prender si ustedes ya intentaron cambiar los focos que cambiaron los focos del stop de la barra de arriba del stop del stop central y sigue igual y aunque prenda el stop y no y no sigue igual sin apagarse ese foco les voy a dar otro tip de cuál puede ser la falla en este caso en este vehículo esa es la falla que tenía ahorita voy a empezar desde cero yo ya arreglé el problema pero locaciones de nuevo para que ustedes chequen y vean este vamos a diagnosticar lo primero con el escáner con el programa bajo vamos a meternos ya lo tengo aquí ya lo tengo aquí abierto el programa disculpen la mala calidad del vídeo pero pues no hay más que ese teléfono y con este es con el que hago todos mis vídeos aquí lo importante es la información que yo les estoy dando este que entramos a lo que es él el programa nos vamos a ir al full code es esta es el código de 05 571 señal implausible señal en el switch del freno aquí estamos hablando de switch del freno este pues bien amigos vamos a enseñarles cuál es el problema que nos está dando este vehículo vamos a presionar el freno esta vamos a bombear le si ustedes pueden checar ahí en el reflejo en el reflejo de allá atrás no se ve que esté pero que no se prenda y se apague el stop porque tenemos mal esta pieza voy a prender mi teléfono otro para qué para ver estoy grabando para que chequen aquí ya tengo luz vamos a enseñarles cuál es el switch del freno y jule espero que sea si lo ven es este que está aquí este es el switch del freno es ese negrito así lo alcanzan a ver es ese lo voy a quitar para que lo vean ustedes que es difícil grabar al mismo tiempo con una mano y y sacar la pieza no tengo quien me ayude esta pieza la van a encontrar arriba del pedal del freno es el switch del stop bien amigos aquí está la luz no se ve esta pieza voy a pagar la voy a pagar la lámpara porque no se descargue la pila bien amigos aquí está esta pieza cuando ustedes pisan el freno esta pieza se mantiene así cuando se despise en el freno se sale así y acciona los interruptores del stop sueltan el freno y desactiva esto se llama es el switch del stop esta pieza cuando falla también hace que se prenda ese foco de ese aviso e incluso que no tengan stop o a veces aunque ustedes tengan stop en este caso no hay esto porque ya esta pieza está muy mal algunas veces aunque ustedes pisen el pedal y tengan stop esta pieza también tiene problema porque si se dan cuenta tiene cuatro pines cuatro terminales una son cuando ustedes pisan el freno interrumpe la señal pero activa otros otra señal para avisar que esta pieza está en buen estado ustedes suelta en el pedal de freno interrumpe la señal que va hacia los focos pero activa la activa otra señal por medio de estos dos que están en medio para que es para que la computadora sepa que esta pieza está haciendo su función porque luego anteriormente en los vehículos viejitos nada más tenían dos dos pines estos dos pines estos dos pines nada más será para entrada de corriente y salida hacia los focos del stop aquí también tiene otra entrada de corriente y la salida a la computadora al módulo de confort para avisar que está que está que esta pieza está accionando y está funcionando correctamente pero por esta pieza se nos está prendiendo el el stop miren esta es la pieza usada ahorita yo voy a reemplazar la nueva vamos a ir por ella este la voy a dejar un ratito tantito el teléfono que voy a sacarla la voy a poner chiquenla bien este es del stop es el que va arriba del freno del pedal del freno como les vuelvo a repetir yo les regalo esta información no es un vídeo que ya haya yo primero me cercioro de buscar los vídeos que yo voy a grabar para que no sean los mismos que están en la red o sea no quiero repetir los mismos vídeos por eso no hago muchos vídeos de mecánica porque es por lo regular ya hay muchos ya hay muchos vídeos de información pero este se me pareció muy importante y no lo no lo encontré en ningún lado si entonces permítanme tantito voy a dejar tantito el teléfono a ver si lo puedo ver voy nada más allá en la cajuela por la pieza bien amigos vamos este ya vieron la pieza usada ahorita pues no quiero enseñarles la pieza nueva porque no quiero hacerle promoción al a repartar a la empresa que vende este tipo de perdón ya se cayó el teléfono ahorita vamos a acomodarla ay perdón disculpen pero ya se cayó el teléfono lo voy a poner un ratito en lo que pongo la pieza vamos a meterla esto es rápido no necesitan desarmar absolutamente nada nada más ponen su conector y la mete en la pieza y eso es todo permítanme está un poquito incómodo ya saben que la panza chilera no deja que uno se puede meter bien aquí ustedes no tienen que apretar el freno ni nada mientras que están instalando esta pieza esta pieza es de media vuelta tal y como está la van a poner y van a dar vuelta hasta que hagan un clic como ese a ver voy a tratar de ver si se puede ver aquí para que ustedes vean como la metí a ver voy a prender la lámpara es que no tengo híjole es que está muy feo esto a ver ahí se ve esta pieza es de media vuelta miren ahí le di para la izquierda y ahí sale ahí la pueden sacar ahí la meten y dan vuelta a la derecha como si cerraran la coca el refresco ahí se va a ir el clic ahí está es para la izquierda para sacarla y para la derecha para ponerla ahí está accionando miren ahí vean acciona de sección acciona ahí está quita es que es un poquito difícil permítanla hay discúlpenos que esto es un relajo estar filmando al mismo tiempo este pues bien vamos a abrir el switch de nuevo vamos a prender el vehículo este bueno primero vamos a borrar los códigos vamos a ponerle el full codex este se tarda un poco lo veremos ahí está ahí está el mismo código vamos a borrarlo si si ya me dice que ya hemos borrado unos códigos de falla y una vez que estamos aquí vamos a hacerle un ajuste básico porque siento que anda un poquito falloso el la aceleración entonces vamos a hacer un ajuste con el 060 aquí arriba 0 60 vamos a dar go para hacer un aprendizaje al cuerpo de aceleración aquí le vamos a dar en nets aquí está adaptación run adaptación ok ya está la adaptación y vamos a regresar vamos a ver si no tiene códigos de nuevo vamos a ver en jim códigos esto lo estamos haciendo con el escáner con el bajo con la versión 12.12 este tipo de fallas no te las da los escáneres los escáner comunes este tipo de fallas te lo da este este escáner que te detecta cualquier módulo del carro ya no hay códigos de falla ok ya vamos a cerrar el programa vamos a echar a andar el vehículo ya está cerrado vamos a echar el vehículo a andar apagamos el switch cerramos ya se apagó ya se apagó el foco del ESP del ECP ya lo tenemos apagado ahora vamos a pasar el freno este freno lo vamos a bombear ahí se alcanza a ver el stop que ya prende en el reflejo ahí está ahí está pues bien amigos en el reflejo del vidrio de la puerta se ve que ya este que ya prende el stop pues bien amigos esperamos que les guste a todos ustedes el video espero que este video les sirva a muchos compañeros para sacar sus fallas adelante espero que te suscribas a mi canal para que te lleguen todos los nuevos videos que sigamos subiendo en este canal no olvides que suscribirte es gratis dale en la campanita de notificaciones dale pulgar arriba y nos estamos viendo en un próximo video hasta la próxima amigos y compañeros de este medio vamos a ver vamos a ver